¡Amigo, amigo! Bienvenido, pasa adelante, lo vamos a desinfectar. Rígueselo bien, rígueselo bien. Pasa adelante, pasa adelante, bienvenido. Amigo televidente, esta es la broma que nos venimos a hacer acá a Concepción Zolala, en donde les hacíamos creer que les íbamos a desinfectar las manos con gel, pero en realidad era gel para el cabello. Así que no le decimos más, acompáñenos a ver esta divertida broma. Vámonos, vámonos, vamos a desinfectar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sinfección de manos! ¡Ya regadito! ¡Avancemos, avancemos! A ver si nos gusta el bravo ya lo tomo. ¡Ah, sí! ¡No, qué es! Estamos desinfectando las manos. Límpiase las manos, límpiase las manos, limpio, limpio. Rígueselo bien. Desinfecto. Desinfecto. Rígueselo. Bien, bien desinfectado. Rígueselo bastante. Rígueselo, rígueselo. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Regatelo bien, desinfectado! ¡Regatelo bien ! Desinfección, desinfección, bien limpia de manos, por favor, bien regado. Gracias. Ahorita hay que aprovechar. Gracias, gracias por esta referencia. Y a seguir posando Tenga Buena música Acabo de París Gracias Buena próxima Sigue disfrutando del baque Con el compromiso Esta vez Y aquí Y aquí Sigue disfrutando del baque